Doña Carmela Cash tiene 83 años y es la directora del grupo Los Legendarios, un grupo de costeños de la tercera edad, habitantes del barrio Old Bank, que hace 17 años se organizaron para promover y rescatar el famoso baile de palo de mayo de la costa caribénica paragüense. Nunca voy a dejar Los Legendarios. ¿Sabe por qué? Porque quiero que la historia de nuestros ancestros sigue adelante, porque ellos han luchado en el bien y el mal y tenemos que llevar el ejemplo de ellos. El grupo Los Legendarios se fundó gracias a la iniciativa de Doña Carmela, después de recibir la idea de un exfuncionario costeño. Con la idea de Don Wendelin Vargas, me dijo un día, Doña Carmen, yo tengo un trabajo para usted. Y mi contestación fue, si puedo, estoy listo. Y me dijo así, Doña Carmen, el palo de mayo va para abajo. Ayúdenme a que enseñar, especialmente hoy día, que vienen a Blufi tantos turistas a ver qué es el palo de mayo. Doña Carmela afirma que ha bailado 73 años el palo de mayo, y su objetivo principal es recatar los principios de sus ancestros, llevar la cultura costeña a toda Nicaragua. Y esos son 17 años que hemos luchado y seguiremos luchando para enseñar la diferencia en el baile, en el vestuario, en la disciplina. El palo de mayo es nuestra gran cultura más grande que es el palo de mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!